El mejor día de mi vida ¿Y tú qué creías que no iba a poder? Willy Parque, esta es su agrupación Amor eterno Hoy quiero decirte que te amo mi amor Ángel de mi vida y mi ser Vida de mi vida, corazón inseparable Quiero yo tenerte hasta la muerte Déjate amar Huye chiquita Ángel de mis sueños, amor de mi vida Eres tú La razón de mi vivir Complemento de mi ser Nunca amor Me faltes tú Nunca amor Me faltes tú Amor Sé que lo nuestro es difícil Pero no imposible Luchemos hasta el final Mi dulce amor Que nadie Ni nada No separe Porque este amor es puro Recuérdalo Te amo Te seguiré amando Te seguiré amando por siempre Hoy quiero decirte que te amo mi amor Ángel de mi vida Ángel de mi vida y mi ser Vida de mi vida, corazón inseparable Quiero yo tenerte hasta la muerte Con más sentimientos Cántalo Luz Escobar Ángel de mi vida Ángel de mis sueños, amor de mi vida Eres tú La razón de mi vivir Complemento de mi ser Nunca amor Me faltes tú Nunca amor Me faltes tú Y es esa paz que habito Con Mercedes Colquet Y para los buenos amigos Juan Antonio Mamadi Y la señora Lourdes por Santiago de Chile Baila, 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 cosa, cosa, cosa Y ese pasito Zapacadito, zapacadito Y nos vamos Por Bolivia Chile Argentina Brasil Amor Eterno